el festejo de la noche del 15 de septiembre aquí al zócalo porque no va a venir porque luego hay muchos desorden prefiere quedarse en su casa porque allá estamos con familia ella es una tradición que ustedes lo festejan en familia en su casa nunca ha venido aquí al centro al zócalo pero no le gustó a los festejos de aquí del 15 de septiembre sí sí voy a venir al 15 oye ya es una tradición que tú vienes con quién vienes con mi familia ya es una tradición cada año y tú cómo es aquí la seguridad y como que hace más falta más que lo más atractivo del 15 de septiembre para ti para tu familia pues más que nada así que los shows o los que arman aquí ok no va a venir porque no me gusta salir decidido se siente insegura o prefiere que prefiere quedarse en su casa casa considera que no hay seguridad ahorita para esos festejos salir a las calles oiga y usted te acostumbra hacer en su casa ese día si vas a venir aquí a los festejos del 15 de septiembre tal vez sí puede ser que sí has venido ya a los festejos no sería mi primera vez ajá soy de Oaxaca y pues mi primera vez aquí en Puebla y tal vez sí porque me han platicado de cómo es todo eso sí me llama la atención qué es lo que más se llama la atención pues o sea los juegos terapéuticos y todo eso sí no 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 no